bienvenidos chicos como estan bienvenidos un video mas de rswagger yo soy la pampara de la pampara con la pampara prendia chicos bueno chicos hoy le tengo un video super bien intenté ir a farmear a zonas negras después del reset y de repente no empecé y recolecte ni 10 tronco y me querían gankear un grupo como de 7 o 8 quizá eran mas en este video les voy a enseñar como evitar que te gankeen en zonas negras cuando estas farmeando ok muy atentos a esto esto fue improvisado yo no iba a hacer el video asi pero salio asi y espero que lo disfruten que esta muy bueno les da una buena enseñanza a todas esas nuevas gente que estan jugando que tienen miedo a ir a zonas negras porque no saben como defenderse como evitar que te gankeen como evitar que te monten de la montura y todo eso asi que no te muevas de tu asiento con la pampara enferma no te muevas de tu asiento y mira este video chao chao buenos dias chicos como estan bienvenidos a un video mas de rswagger yo soy la pampara de la pampara bueno chicos hoy les voy a mostrar como como farmear en zonas negras por ejemplo yo soy yo farmeo madera siempre al lado de la montura siempre preparado para irse que el como vieron ahí siempre preparado para irse en cualquier momento cualquier situación siempre es ready mientras no se coman los bichos estamos super bien ya no se coman los bichos todo esta bien chicos así de fácil no se desesperen sigan su camino se coman los bichos y hayan los corrales como mula vayanse por el medio y hayan los corrales como mula Morales soon emiguen Old Leben yo creo que me va a agarrar con las garras traten de coger el centro si bien que vienen atrás de ustedes traten de coger el centro el camino para que no se coman los bichos y vienen así nunca lo van a tumbar en un garrapreste chicos sé que el corazón se le acelera, se vuelven locos pero esto se trata de coordinación mientras vas corriendo y presionas N puedes encontrar el camino se devolvieron los hijoputa ¿por qué? porque todo se trata de precisión, concentración y calma se rindieron los hijoputa y así es como se escapa chicos cuando se está farmeando en zonas negras evitan los bichos tratan de volver al camino si ven que se apea a alguien agrandan un poco el camino y ya, me voy a llevarse puto bueno chicos, esto lo quería compartir con ustedes una guía básica de cómo defenderse en zonas negras ¿qué tiene este? a ver, nada no vale la pena mirarlo para todo depende de la situación si ellos están bloqueando el camino tienes que abrir de paso pero siempre evitando los bichos siempre evitando los bichos siempre eviten los bichos lo importante es a ver si hay alguien por aquí el primero está claro está están los bichos hay bichos bueno chicos no olviden suscribirse dale like y comentar compartir los videos chicos muy importante que le den un like para que mis videos salgan en el top arriba en YouTube se lo agradecería muchísimo y nada chicos así se salva uno en zonas negras de que lo ganquen yo vine preparado para hacer el diveo por eso tengo el set así vine preparado para hacer un poquito de diveo si encontraba alguna persona por ahí para divear diveo es cuando se meten en las mazmorras mira este con este caballito aquí una sustera para joderlo pues bien yo vine para hacer el diveo siempre que se vayan por el camino los bichos no lo van a pegar cuando son mucha gente y ustedes se alteran si son en grupo si andan en grupo de 3 o de 4 no se separen no se separen porque si se separan le van a dar más ventaja porque el que se separa del camino tiene más probabilidad de que los bichos lo ataquen y lo pongan lento entonces si los bichos te ponen lento te van a poder tumbar ejemplo vieron el ejemplo cuando el de la garra se demontó como yo sé que el de la garra no tiene mucho alcance porque yo ando con garras yo agrandé la ruta así evite esos problemas yo me desvío un poquito yo sé que él no va a poder si tira carrera no va a poder cansarme volvemos tranquilos a la ciudad alguien este voy a meterlo por aquí piensa que lo voy a querer gankear siempre uno a la defensiva chicos siempre a la defensiva alguien se trata de morir o matar eso se trata de albion o matas y como ven llegamos sanos y salvo a Bridgewater acababa de empezar a picar apenas cogí y tené 10 troncos bueno chicos gracias por compartir esa experiencia conmigo así es como se tienen que hacer esa es una de las estrategias para evitar el gankeo en zonas negras cuando farmeas